Yo ya no estoy. Yo ya me fui mucho viejo. Yo estoy aquí porque usted me está hablando en este momento. Usted no lo entendería, pero yo sí me entiendo cómo es esto. Ella tiene que ir aquí. Tiene que mandar a sus hijos lo más pronto posible. Y Stephanie sí se va a retirar. Voy a irse. Yo se lo aseguro que Stephanie va a triunfar. Y Christian también. Christian no se desempere, Christian, porque yo lo voy a ayudar. Usted no sabe cómo. Pero le voy a ayudar a Christian a salir de lo que tiene, que triunfa en esta vida, porque él es un triunfador. Yo para esto ya sabía que Christian era un triunfador. Y vos, usted me tiene en mí. Usted no me conoce, Christian, pero yo lo voy a ayudar por haberme hecho esto a su madre. Yo se lo juro que le voy a ayudar. Señor, me voy. Yo ya no puedo estar aquí más. Ok. Este mundo, pero ya no puedo. Me voy. Ok, vete ahí. Ya sabes, entonces que vete a Cristo, congregate en una iglesia cristiana y deja todas tus cosas, ok. Que Dios te bendiga, cristiano. Silvia, abroso, Silvia. ¿Eres libre, Silvia? No sé. No sé qué pasó. Sí. El mundo espiritual es real. Silvia es más real de lo que la gente cree y la gente no sabe. Yo me traía al Señor hace muchos años, a Jesucristo. Y es decir, no se necesita tener un ser evangélica o ser católica o pertenecer a alguna religión. Porque yo creo mucho en Jesús y yo oro mucho. ¿Sí? Sí. Hasta cuando me levanto, yo le doy las gracias a Dios. Así es. Hasta cuando me levanto a la madrugada, miro a través de la ventana. Como es maravilloso el Dios. Amén. Sí. Silvia, contigo pasó ahora un poco de cosas que la gente está viendo. Tú grabando, ¿no? El video. Mucha gente que no sabe estas cosas. Incluso ni yo estamos conozco, hay muchas cosas. Tú que sabes de eso que pasó ahora, de la magia blanca, de esas cosas rosalruces, que hay un hombre en ti. No puedo saber porque yo no he pertenecido a ningún grupo de esas. Siempre he sido católica. Siempre he asistido a la iglesia católica. Y me aforré mucho a Dios cuando me enfermé. Le dije que yo no podía caminar. Un momento, un momento, un momento, tú antes vas a la iglesia católica, pero ya eres cristiana, ya vas a la iglesia cristiana. Sí. ¿Vas a la iglesia cristiana ahora? Con Cristian, sí. ¿Vas a la iglesia cristiana? Bueno, aclarar a la gente, para que la gente crea que va a pensar que tú vas siguiendo a la iglesia católica, ¿no? Ya tú vas a la iglesia cristiana, ¿correcto? Sí, pero sí, voy a una iglesia cristiana, sí. Hoy en día, porque quería ver esa sanación de Cristian, y siempre le dije a Cristian que se aferra mucho a Jesús, que eso es la única salvación. Así es. Todos los días en la mañana, a darle las gracias, cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando merendamos, no nos olvidemos de Él. Así es. Nunca, nunca en la vida, no. Bueno, hermana Silvia, ¿usted fue libre ahora, hermana? ¿Libre? Sí, me siento mejor, sí, sí. Me siento mucho mejor ahora, gloria a Cristo, ¿no? Así es, hermana. Así es. Gloria al Señor, gloria al Señor. La verdad es que esto de todo lo que pasó, que ahora, tremendo, había un espíritu humano en usted, entra, que la cuida, que no sé qué, cosas ahí, pura mañaja blanca. Así es. Pero a la vez me, parece que me hizo daño. Ah, no, es que de esta manera ellos hacen daño, que no, que eso, que todo eso, todo eso, todo eso demoníaca, eso no es de Dios. Porque igualmente, ya le dije, yo no podía caminar, no podía moverme, me bañaba, me bañaba una enfermera. Le doy gracias al Señor, que un tío mío me ayudó para que yo estaba hospitalizada un mes. Pero ya mi recuperación fue poco a poco, ya me podía beber, ya me podía bañar sola, hacerme sola, cepillarme mis dientes. Entonces, por ese motivo, me parece que todos los días también le doy gracias a mi Señor, porque yo puedo hacer mis quehaceres aquí en la casa, y poder trabajar, ver a mis hijos. Me siento contenta cuando cocino, lavo, arreglo mi casa. Por Dios, sí. No lo podía hacer. Usted no me entendería cómo quedé, qué estado yo quedé. Hermana, pero ahora, ¿y ahora estás bien? ¿Te sientes bien ahora, bien? Sí, me siento bien. Todos los días de mi vida sí me siento bien, sí. Ahora, pero tú viste, usted vio que había varios demonios ahora, ¿no? Así es, sí. Bueno, hermana, gloria a Cristo, hermana. Así es, sí. Yo le pido a todas las personas que van a ver Él, lo de Cristo y lo mío, lo único que les diría es que todos los días de la vida no se olviden que hay un Padre celestial, que Él es todo para cada uno de nosotros. Sí. Eso. Le pediría que le den las gracias cuando se levanten, cuando desayunen, cuando realicen sus caseros de la casa, en su trabajo, en todo momento hay que darle las gracias a Dios. Así es. Que Dios, que el Señor Jesús siempre está con nosotros. Amén. Siempre. Hermana Cintia, ¿hay testáfone? Sí, sí, sí. Oh, 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 espera un momentico, es para vosotros, cerrar los ojos, quiero ver que estás, seguro que no tenga nada por ahí oculto, cerrar los ojos. Ok. Cierre, si, manténganse los ojos atrás, por favor. Ok. No puede haber ningún demonio en esta mujer ya. Todos tienen que irse a esta hija de Dios, todo. Los hechicerías, brujerías, todos tienen que irse ahí. Totalmente. En el nombre de Jesucristo, cancelo todos los conjuros, rezo, palabras de maldición que estamos, las han hecho los vecinos, cualquier persona demoniaca por ahí. Toda esa oración demoniaca, todas esas órdenes, todas las cancelo en el nombre de Jesús. Así que todo el Cristo maligno se va a estar ahí a Dios inmediatamente. Todos. Con el libre. ¿Cómo está, hermana? Abra los ojos. Sí, mi cita virgen. Ok. Para que toquen libre en esta familia enseguida, para la gloria y mensual de Jesucristo. Estefany, está ahí, Estefany. Ok, Estefany. Sí, estoy. ¿Cómo te parece, Estefany? ¿O qué ha pasado? ¿Cómo te parece? Todo me ha sorprendido acerca de los que nos rodean, sobre todo de mi familia. Bueno, nunca pensé que, que me mojaba en esto, ¿no? Todo lo que escuché me ha sorprendido y me ha hecho sufrir todo lo que escuché. Y espero que, que quedemos liberados de todo mal. Que solo Jesús esté en nuestras vidas y nos guíe. Así es. Y que todo mal se vaya de aquí. Bien, Estefany, 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 por favor, cierre por los ojos, cerre los ojos, por favor. Ya. Ok. Nombre de Jesucristo, ¿quién está por ahí? ¿Quién está en esta niña? Nombre de Jesús, responda. Ah, ¿está en alguna brujería ahí? Brujería. Brujería. ¿Estás en brujería? Brujería. Escuchen en brujería. ¿Nombre de Jesús, brujería? Esta mujer de esta familia queda limpia, libre de demonio. ¿Tú también fuiste enviado ahí? ¿Fuiste desenviado, brujería? Brujería, ¿fuiste desenviado, brujería? ¿O por los antepasados? ¿Usted está por los antepasados ahí? Brujería. ¿Estás por los antepasados, sí o no? Hombre de Jesús responda. Brujería. Brujería. ¿Estás por los antepasados ahí? Está hija de Dios. Ok, vete de ahí. Sal de ahí. Esta mujer ya se ha acabado todo. ¿Entonces lo has roto? Este es ahí para siempre. Hombre de Jesús, este es hija de Dios. Te va a ir a tu reino enseguida ahí. Brujería, vete de ahí. Ya tocan un lado Vete de ahí Fuera Fuera brujería de esta mujer Se desocúpela